exacto aquí hablando nosotros de la mañana de que ayer fuimos a la farmacia esperanza y me pusieron a hacer café a mí hace frío después te llevan a los empleados esperanza de la farmacia esperanza que pasa buenos días puerto rico buenos días mundo saca la bailar le diste gracias a dios el día de hoy pero si una vez estas cosas francisco de sus muchas bendiciones para sabía el torres en los próximos dos minutos vamos a saludar a bien está bien pronto voy para allá a llevar el teléfono de medex envió medex eso va a ser una un café de ocho de rosa las cosas las caras papi, él no las va a pagar hasta donde yo te he entendido nunca me ha pagado un café yo tengo que checar porque yo igual en el teatro chavo a ti pero yo tengo tu nombre yo todo lo tengo sobrecito lo de caldito por la planta eso es bueno, cuando uno está dando Alzheimer generalmente debería hacer eso empezar a apuntar todas las cosas ¿qué tú estás haciendo? no, pues, es lo que les digo sacala a bailar de aquí hoy es viernes hoy es viernes, hoy es viernes fin de semana, está próximo por llegar es caldito es caldito es caldito yo voy a vestirme de una gotita de agua de una gotita de agua será del personaje que tenía de una cisterna de 600 galones ¿quieres el grifo? ¿ah? ¿cómo? ayer este dejó el video cogió el video donde lo dejó ayer esto está quedando, mire Raúl estoy certificando me voy para allá el impaliente de café no te voy a ver la verdad tiene problemas yo creo que es el puente yo creo que es el puente ese puente que te hicieron era un peaje ese peaje está abierto sacala a bailar oye, ¿cómo estuvo tu semana? cuéntame, ¿qué hiciste en la semana? porque nosotros yo tuve mucho trabajo de verdad yo estaba haciendo un asesma entonces, ¿qué era un asesma? ese el tiro que tienes del lado allá lo deberías de hacer de nuevo ¿qué pasó ahí? y se acabó el problema y se acabó el problema pues de verdad mucho trabajo en esta semana muchas cosas atrasadas muchos catering, brother si usted va a hacer un catering con nosotros allá, básicamente nosotros no tenemos fecha en cuanto a lo que es 15, 16 los viernes, sábado, domingo así que lechontubo.com correcto lechontubo.com para que empiecen a hacer los catering suyos hágalos desde ya porque de lo contrario esta navidad parece que va a ser bien bien, bien fuerte bien, bien fuerte así que y catering de como el año pasado cuatro, cinco mil personas tres mil personas está duro, duro, duro yo estoy hasta preocupado de lo que tiene ya pukeado sí, no, o sea está todo organizado pero obviamente no quiero quedar mal con la persona que viene aquí sabe que para mí es bien, bien, bien el público general el público general es bien, bien importante y eso es lo que hay sácala a bailar que más tenemos para el día de hoy quiero mandar un saludito que próximamente ya la semana que viene se une a nosotros nuevamente el saludo es para el bari el bari macori el bari macori brother te extrañamos ¿cuál es el nombre de él? Edgardo Morales dice que lo último que le doy era las pestañas ¿de qué te vas a vestir? te vas a vestir de pario yo como no conoce el personaje me quedo calladito carietón carietón de carietón si realmente es de muela pero nada eso no se supone que sea así lo que estoy haciendo ¿qué más? ¿qué más tenemos para el día de hoy? el salón es ¿cuándo? el salón es el malte 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 exacto así que tengan mucho cuidado el malte por la noche siempre salgan por la mañana o sea por la mañana tempranito en la noche no por la mañana tempranito en la noche hagan lo que les corresponda pero con mucho cuidado porque siempre ese día está suerte ustedes saben quién y obviamente para las cosas es gracioso por ahí que no te hace orilla así esto es lo que hay el cafecito en la mañana no tienes un mensajito positivo aparte de no hay para mañana para hacerlo hoy ¿qué está pasando aquí? ¿ah? carlito carlito ¿tienes un warner? no me mareas pero está duro hoy te quedó duro 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 de verdad que sí bueno mi gente ¿qué más? mucha salud muchas bendiciones a todo el mundo nos quedamos sin temas así que es que es lo que pasa que teníamos tanto tema antes del video estuvimos hablando tantas y tantas cosas que lamentablemente las cosas que estábamos hablando ahí no podemos traerlas aquí al video pero es bueno para reflexionar siempre es bueno para reflexionar eventualmente cuando las heridas vayan sanando ahí va este pues entonces vamos a seguir hablando de cómo ustedes pueden trabajar con las situaciones que nosotros estamos trabajando ¿ok? cómo pueden lidiar con ciertas situaciones y eso es lo que nosotros estamos trabajando pero se puede se puede trabajar y lo más importante se llama comunicación correcto y siempre la palabra de hoy es de que la palabra de hoy es comunicación no hay piedras en el camino o sea las piedras las pones tú yo soy un peñón no tú eres un peñón tú eres una roca una roca gigante solo una mole ok pero como dicen por ahí cuando se cierran todas las ventanas se abren mucho en mi caso tiene que ser una ley indoor yo no quepo por una ventana ¿qué es la que le tome? si tú que tú caes por una escotilla eso yo estoy hablando de estos derrotores de estos guilleres de Tom ve acá Tom Tom Tomás Tomás ve acá Mickey Mouse el gato o gato ¿ah? Mickey Mouse el gato o gato dime ¿ah? ¿estás de Calito? ¿qué es? eres Mickey Mouse no sabe no sabe no sabe él es un ratón igual que tú sacala yo como que eso que tengan excelente día que tengan 20 semanas bendiciones bye bye